... Estamos con Alfredo, que me acompaña esta noche, y... Buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estar contigo? ¿Y clientes? Muy bien, pues efectivamente dicho era Germán Gés. Mejorarlo. Bueno, estamos con Alfredo, que me acompaña esta noche, y... Bueno, buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal, Paco? Encantado de estar contigo. Y con todos los clientes. Muy bien, pues efectivamente, como he dicho, era Germán Gés. Germán Gés leí solo un libro, que era Bajo las Ruedas, y ya... Sí, bueno, yo la verdad, bueno, yo leí hace mucho tiempo, leí los más conocidos, el Logosanitario, Demián, Siddharth. Y la verdad es que me impactó, que he dicho antes, ¿no? Realmente, podemos estar a acuerdo, él se orientó un poquito también hacia la espiritualidad. Y Siddharth se desarrolla en la India, pero... Que busca, que busca y que, como es que... Tiene que conocer la valentía. Pues, en la misma dirección, cuando hay una búsqueda sincera, de algo, de algo más allá de la realidad que tenemos cada día. Y de todo aprendemos. De aprendemos, efectivamente. Pues Germán Gés recibió el premio Nobel, y su vida marcada por muchos episodios graciados, y buscó un experimento, lo que al parecer no encontraba en las rígidas formas, la iglesia protestante de Alemania de... Pues, como he dicho, podemos perdonar todas sus ideas, pero siempre me ha parecido una gran historia respetada su búsqueda personal. Y viene bien, Mages, para vincularlo con el...